No, no interesa de que el partido sea un momentito, no interesa de que el partido sea un momentito. ¡Exprésese bien, señor! ¡Exprésese bien! ¡Me estoy filmando! ¿Lo va a denunciar en este momento? ¡Ah, ya! ¿Está direccionando el voto usted, no? ¿Quién es el...? ¿Quiénes son los personeros acá? ¿Quién es personera? No, no es que cambie, señor. Que venga la autoridad acá. No es que se cambie. ¡Qué fácil cambiar el papel higiénico! ¡No! A ver, vamos a denunciar. Acá hay cédulas marcadas ya a favor de Keiko en esta oficina. Mucho cuidado, señores electores. Acá hay cédulas marcadas con Keiko. Entonces, debe intervenir un fiscal acá para que pueda tomar parte de la acción de este asunto. No es posible. No es posible. Que venga un fiscal. Necesitamos que venga un fiscal. Acá hay cédulas marcadas, adulteradas, a favor de Keiko. Y no es correcto. Y acá el señor de la OMP está avalando eso. A este señor está avalando eso. Y no es posible. No sé, señor. Usted está hablando, está escuchándolo. Acá está. No es posible. Hay que tener mucho cuidado. Las cédulas están adulteradas, compañeros. Acá, señorita, usted está para trabajar. Lo voy a denunciar, señorita. Acá tengo su foto, todo. Lo voy a denunciar. Buenos días, disculpe. Vamos a tranquilizar. No, tranquilizada. Tranquilícense ustedes, señor. Pues son un ratito. Sí, señor. ¿Usted quién es? El jurado nacional. Ya, señor, jurado. No, no, señor. Acá va a ser delante del público. ¿Por qué las fichas están marcadas? No, señor. No, no. Ahí está, ahí está su representante. ¿Por qué están marcadas? Disculpe. Disculpe, ¿cómo? Lo van a encargar el local. Ya, vaya, señorita. Fíjese por ahí. Vaya usted, señorita. No, no, señorita. Yo lo estoy denunciando a usted. No, acá, Calulia. No, como a Calulia. Venga, 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 venga. Hágame, venga. Hágame, venga. Mándale, mándale la foto. Y allá lo tiene acá, señorita. Vaya usted a ver. Sí, sí, sí. Mala costumbre.